Y continuamos aquí afuera del Planet Hollywood, el lunes en la noche, día que se hizo la preliminar de la edición 66 del Miss Universo. Este año, como les dije en el bloque anterior, venía con muchas cosas diferentes, austero, no hay como dinero para hacer las cosas. Y la noche de la preliminar, que siempre se hace donde se va a hacer la gala final, no se realizó. Se realizó en el lobby, en uno de los lobbies del Planet Hollywood. Por lo que todo era un poquito así medio runchito, sí, así era, era runchito. Pero vamos a ver un vistazo de las candidatas en su presentación individual, en traje de noche y también en traje de baño. Por supuesto, conversamos con conocedores que nos dan su opinión de lo que vieron esta noche de preliminar del Miss Universo. En la preliminar en general, se me hizo muy pobre en el sentido de que estábamos acostumbrados a teatros, etc. Esto pues va para abajo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Hay mucha competencia este año, igual que todos los años, pero creo que varias latinas que no suenan usualmente en el Miss Universo, creo que van a sonar este año como el caso de Honduras. Ese público pendiente aquí, fuera de las instalaciones de este improvisado teatro, esperando ver para apoyar a sus candidatas. Eso fue lo más bello que pasó esta noche en esta presentación. Bueno, tengo que decir que para mí hay candidatas que se destacaron de esas que tal vez uno no tenía en su radar y que hoy llegaron aquí dándolo todo sin duda alguna. Más adelante le vamos a presentar, por supuesto, lo que dijeron los colegas y los conocedores sobre nuestra candidata Miss Panamá, Lala de Santis. Así que no se lo pierdan al regresar aquí en Tu Mañana.